Pues sí, como todas las semanas, aquí en el Día del Betis, tres aspectos del rival, estilo datos y algún jugador diferencial, sobre todo en la última jornada que se enfrentó al Getafe en este 1-1, Tete Morente, futbolista andaluz que juega en banda derecha prácticamente como un extremo carrilero, jugador muy completo. Un empate 1-1 ante un Getafe rocoso, como bien se conocen los equipos de Bordalás, pero sobre todo un Elche que tuvo un 52% de posesión, es decir, un equipo que propone que con el balón, si se le deja, es capaz de ilvanar juego, llevar las jugadas como vemos aquí en esta radiografía de la zona de ocupación por los costados. Un equipo que tanto en banda derecha como en banda izquierda intenta tener protagonismo, protagonismo como el 41,8% en banda derecha y el 39,4% en banda izquierda. Equipo que si tiene el esférico, como bien estábamos comentando, intenta ser por las bandas y aquí aparecen futbolistas como Palacios desde una parte central, con Verdú en la parte diestra. Atentos también a Edgar Badía, un futbolista que lo está haciendo muy bien desde la portería, además un jugador muy completo, pero sobre todo con esta defensa muy reconocible, con Dani Calvo también de central. La idea es ser un equipo muy férreo, muy sólido, con la banda izquierda con Mojica, pero un equipo que si le vamos a dejar tener el balón, es capaz de proponer rápido por los costados, salir a las contras. Es un equipo veloz por los costados, intentando siempre tener un equilibrio en el centro del campo, sobre todo con Raúl Guti, pero en banda derecha el futbolista que comentábamos como más destacado, Tete Morente, el ex de la cantera del Atlético de Madrid, del Villarreal, entre otros equipos, fugaz paso por el Málaga, pero sobre todo un equipo que, con Fidel en la izquierda y con Tete Morente en la derecha, van a intentar que los balones lleguen lo más rápido posible a Lucas Goyer. Este fue el planteamiento ante el Getafe, además un planteamiento que una vez que pasemos a la posición media, se ve perfectamente la distribución. La línea de cuatro, dos extremos muy abiertos, muy abiertos, siempre pegaditos a la línea de cal, sobre todo Tete Morente, y después un centro del campo, se ve aquí el posicionamiento, con Marconi, con Guti, intentando ser férreo, ser muy sólido, una parte media donde el músculo y sobre todo el pase vertical se vuelve su ADN más competitivo. Muy interesante este equipo del Elche, sobre todo cuando no tenga el balón. ¿Por qué? Porque los automatismos que se están implementando en las últimas jornadas así, nos hacen creer que puede ser un total equipo férreo atrás, pero rápido a las contras. Insisto mucho en lo de las contras, porque incluso contra este partido del Sevilla dispararon cinco veces entre los tres palos. Tuvieron menos el balón, pero siguen teniendo ese ADN competitivo. Y el futbolista que decíamos diferencial, de la línea de Concepción, Tete Morente, el ex del Atlético, el ex del Villarreal, esos seis meses en Málaga le catapultan para llegar al Elche y es un jugador que viendo su ratio de estadísticas nos hace pensar que es un futbolista que tiene mucho peso, tiene mucho que decir en este equipo. Un equipo sólido, vertical, un equipo al que el Betis en la primera vuelta supo cómo hacerle daño con la posesión y sobre todo con llegada en oleadas. Un partido seguro apasionante desde la franja media del terreno de juego.